hola que tal mi nombre es sergio bienvenidos al vídeo tutorial número 16 del curso de turbose traído desde mytutoriales bueno ahora lo que vamos a ver son lo que son los operadores lógicos bueno para esto vamos a ver un poco de información en lo que es la descripción les voy a dejar lo que es esta esta tabla donde vienen tres de los operadores y tres también mismos operadores bueno lo cual vamos a estar lo cual vamos a trabajar lo que es el land or y el not bueno estos tres operadores digamos que deben su utilizaciones para para hacer comparaciones de que si una variable o variables son verdaderos o son falsos bueno vamos a ver cada una de ellas vamos a comenzar primero con la an como aquí pueden ver su nombre es an su declaración en c es esta poniendo doble i y este es como un ejemplo donde como nosotros podemos utilizarlo por ejemplo en una variable a y en una variable b y el resultado debe ser solamente verdadero cuando a y b son verdaderos o sea aquí a fuerzas ni uno tiene que ser falso si no no va a cumplir lo que es la condición la condición aquí es que ambos sean verdaderos para que puedan dar un resultado verdadero bueno vamos a a verlo en turbo c bien para esto vamos a declarar primeramente las variables vamos a ocupar dos variables a y b pero también vamos a ocupar otra variable para ir haciendo lo que es la operación bien aquí llenamos al main vamos a darles valor a cada una de ellas por ejemplo a la variable a le damos un 2 y a la variable b le damos un 10 por ejemplo y en operación vamos a a lo que es a usar nuestras variables utilizando cada operador vamos a comenzar con el primero como por ejemplo aquí está este como se puede utilizar ponemos lo que es la el operador que es and y a continuación lo que es b bien ahora lo que vamos a hacer es bueno aquí ya tenemos se puede decir como relacionado todo esto pero debemos de hacer una condición relacional con el video anterior vimos lo que son operadores relacionales vamos a hacer uso también de ellos bueno en el primero vamos a hacer lo que es un que si a es un que si a es menor que que b como aquí estamos viendo que a es menor que b y por lo tanto a vale 2 y b vale 10 entonces por lo tanto aquí es un verdadero y vamos a poner por ejemplo lo mismo para que los dos sean verdaderos para ver que resultado nos da como aquí igual que en el otro video habíamos visto que lo que es un 1 es igual a un si y lo que es un 0 es igual a un 1 bueno para esto ya teniendo lo que es nuestra variable operación vamos a imprimirla con un seout bueno ya teniéndolo así vamos a ejecutar como pueden ver me da un 1 o sea que nos está diciendo que si es verdadero esto vamos a cambiar uno de los dos operadores vamos a decir que uno es falso como por ejemplo este así ya no va a cumplir lo que es la condición este si sería verdadero pero este como ya le cambiamos ya no es verdadero sino que es falso vamos a comprobar y como pueden ver me da un 0 o sea me está diciendo que no es verdadero bien ahora vamos a ver el siguiente operador que es el OR que se pone con lo que es con este operador poniendo dos como pueden ver bien aquí estamos diciendo que si que si A es menor que b o digamos que aquí solamente me va a dar lo que es verdadero cuando A o B son verdaderos aquí no importa si uno es verdadero o el otro no lo es aquí con uno de los dos que sea verdadero con eso me puede dar verdadero en caso contrario de que ninguno sea verdadero solamente me va a dar falso cuando los dos sean falsos vamos a comprobar me da un 1 y solamente tengo un verdadero que es el primero y la segunda comparación me da un falso vamos a cambiarle a los dos falsos solamente sería cambiar de verdadero a falso lo que es la primera comparación vamos a correr y como pueden ver me da un falso porque como ya no encuentro en ninguno de los dos lo que es un verdadero pues ya no no puede no puede ponerme que es verdadero porque necesita uno que es un verdadero bueno ahora vamos a ver lo que es el NOT para esto ponemos lo que es un este un signo de interrogación esto no no importa si se lo donde lo pongamos se lo tenemos que poner a lo que es una una comparación como aquí está afectando lo que es la variable A nosotros aquí tenemos lo que es esto falso estos dos los tenemos falsos si nosotros ponemos lo que es un NOT en la primera comparación como por ejemplo así está afectando está cambiando lo que es de verdadero o falso lo que hace un NOT cambia de verdadero o falso como este antes era antes era falso ahora con el simple hecho de ponerle el asterisco estoy poniéndole un NOT me va a cambiar de verdadero a falso o de falso a verdadero bueno vamos a comprobar como se supone que aquí ya nosotros tenemos una comparación verdadera y una comparación falsa y con el NOT me tiene que dar lo que es una pues me tiene que decir un sí o un uno vamos a correr para comprobar como pueden ver me da un sí porque nosotros aquí tenemos lo que es esta comparación falsa pero con el simple hecho de ponerle lo que es el OR perdón el NOT con el con el signo de interrogación me lo está cambiando a que es de falso verdadero ahora vamos a poner un por último un NAND y vamos a ponerle también un un NOT al para que los dos sean verdaderos se supone que aquí me tiene que me tiene que dar un sí o me tiene que dar un uno como pueden ver me da un uno porque aquí nosotros tenemos las comparaciones falsas pero con el simple hecho de poner lo que es el NOT los convierte de falsos a verdaderos bueno esto sería todo si tienen alguna duda comentario o pregunta háganmela saber nos vemos en el en el próximo video tutorial